Este es un negocio que partió hace mucho tiempo como emprendimiento personal. Hace 10 años, aquí donde estamos ahora ubicados era mi pieza, donde había un piano, un computador, un micrófono y mi cama. Me di cuenta que solo no me la podía, así que me asocié con más gente y ahí nace IGET Records. Estamos cumpliendo 5 años ahora y tenemos la idea de constituirnos como el sello rock más importante de Chile. Pero lo que más me ha cautivado ha sido dedicarme a la producción musical y fonográfica por dos razones. Una, porque creo que es lo que el país necesita para poder reformular la industria musical chilena. Y segundo, porque me encanta. Nosotros fuimos de las primeras empresas que Santiago Creativo asesoró. Ha sido súper bueno en términos de profesionalizar lo que uno hace. Típico que partís como súper hippie haciendo las cosas y de alguna manera Santiago Creativo ha ayudado en formalizar toda la actividad, en meter mentes más ingenieriles, más de empresa, a un ámbito creativo que muchas veces es un poco más desordenado y un poco más relajado. Nosotros estamos enmarcados ahora en un proyecto estratégico que se fundó hace un año atrás. Justamente en verano nosotros decidimos dar un vuelco a la empresa en términos de que nosotros editábamos una gran cantidad de catálogos para todo tipo de público. Y dijimos vamos a hacer algo más especialista y redactamos la misión del sello como ser líderes en entretenimiento rock orientado a los jóvenes. Y adicionalmente empezamos a hacer un trabajo de inserción con los colegios. Armamos un convenio, por ejemplo, con la Fundación Belén Educa que tiene 12 colegios. Y empezamos a hacer investigación dentro de los mismos colegios respecto de los hábitos de consumo y tendencias de escucha de los jóvenes. Y nuestro desafío ahora a futuro es este trabajo que hicimos en un colegio, poder replicarlo en 5 colegios más, poder desarrollar nuevas líneas de productos para estos jóvenes y de alguna manera también empezar a pensar más en grande. Bueno, nosotros siempre hemos estado bien cercanos a Santiago del Creativo con asesorías constantes. Y el aporte fue básicamente darnos unas líneas metodológicas para poder hacer este cambio estratégico. Y en ese sentido ha sido súper positivo que ellos nos han aclarado las películas y nos han dicho tú te tienes que parar con una línea editorial clara y con un público objetivo claro. Nuestro negocio lo fundamentamos en la concepción de cuál es el proceso creativo industrial completo. Desde la creación, pasando por la promoción y la comercialización finalmente. Y de acuerdo a ese entendimiento hemos desarrollado distintos productos para diversos clientes. Desde los músicos que todavía no tienen su producción, que llegan a golpear nuestra puerta y quieren que nosotros los produzcamos y les establecemos algunos planes y programas de producción profesionales con muy buenas alternativas de financiamiento y de acuerdo a las necesidades que ellos tienen y a los requerimientos del mercado. Hasta algunos artistas que ya están más consolidados, que en el fondo ellos no vienen a producir acá, sino que lo que ellos quieren es hacer la distribución y nosotros los tomamos a ellos, invertimos en esos artistas y desarrollamos líneas de productos para nuestros clientes. Queremos ser líderes en el entretenimiento rock orientado a los jóvenes.